hola Yo trabajo en el IMSS y aparte, en mi tiempo libre, la quiropráxica. ¿Y qué haces en el IMSS? Soy de equipos médicos. ¿Técnico en reparación de equipos médicos? Ah, mira, qué interesante, ¿no? O sea, tú arreglas ahí los oxímetros, las máquinas esas de poner... Autoclave, autoclave. Ah, qué buena onda. Sí. ¿Y cómo te nace el gusto de la quiropráctica? Pues yo creo que lo traemos en la sangre porque, pues, mi familia son quiropácticos en empírico. Ajá. Yo vi el único, pues, que me decidí a buscarle más por otro lado y a superarme. A superarme. Talleres. Sí, en los cursos. Y eso, pues, me gusta. ¿Te gusta? Sí, lo traemos de chico, de mi familia. Ah, por qué menos. Te felicito por esa decisión, sabia decisión, ¿no? Porque este es un trabajo realmente maravilloso, ¿no? Equiparable, digamos, en lo que se siente solamente con la medicina. Porque uno, digamos, tiene la satisfacción de atender pacientes, recibirlos, a veces en estados deplorables, ¿no? Como llegan con sus males, con sus dolores. Y ver cómo a través de las terapias van evolucionando. Y cuando finalmente los damos de alta, ya se van bien, ¿sí? Entonces, esa sensación, como decían los de un comercial de una tarjeta, ¿no? Eso no tiene precio. Así es. ¿Sí? La sensación con la que uno se queda, ¿sí? Y después, a través del tiempo, pues, contar con la amistad, contar con la confianza, con el favor de las personas, ¿no? Que quedan ciertamente agradecidas del trabajo que se les hizo. Mucha gente, por ejemplo, tú me comentabas fuera de cámara, que has visitado a muchos quiroprácticos. Sí. A través de tu tiempo, digamos, de estar lesionado. Y con algunos, pues, has encontrado resultados y con otros no. Pero más de las veces, los resultados que has encontrado han sido muy pasajeros, ¿no? Sí. Como que te sientes bien de momento, pero después sientes que todo está igual, no vuelve a quedar igual, ¿sí? Y eso te hizo venir para acá. Sí. ¿Entonces? Ok, ahí va. Me duro. Sí. Ah. Esto es trabajo con contractura. Sí. Aquí estamos trabajando contractura. que es lo que te jala el cuerpo y te jala todo tu cuerpo te jala hacia esta zona hace cuenta que todo se refleja de arriba para abajo hacia acá y de las piernas para arriba hacia acá y por eso el dolor permanece ahí y 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 mucha gente le llaman a esta camita la cama de los tormentos y 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 A lo mejor que está bien, refuerza. Gracias. ¿Cuándo es un dienso? Sí. ¿Y eso qué es? Son subluxaciones. Una subluxación puede permanecer años sin causar síntomas. Pero debemos entender que la subluxación produce artrosis. A la larga. Después de que... Después de que puede haber una subluxación asintomática. Que no sabes que la tienes porque no te molesta. Pero el hueso subluxado está dejando de recibir los nutrientes al 100%. Y según su grado de subluxación... Está captando nutrientes más abajo, digamos... De su radio normal. Que digamos que su radio normal de nutrición sería del 100%. Según el grado de subluxación... Podría estar recibiendo el 98%, el 95%, el 85% de sus nutrientes. Entonces... Cuando nos damos cuenta de la subluxación... A veces la artrosis está tan avanzada que hay casos en que ya no se puede hacer nada. Esto es para acomodar el sacro. Con esto... Con esto... Acomodas el sacro. Y era lo que... Yo mencionaba ahorita. Hay subluxaciones asintomáticas. A donde tú no vas a sentir ninguna molestia. Pero esos huesos están dejando de recibir sus nutrientes de forma apropiada. Lo que les va produciendo un deterioro a largo plazo. Yo veo quiroprácticos... La mayoría... Que únicamente buscan... Sentir, digamos, las salientes óseas... De vértebras con subluxaciones importantes. Cuando ya se sienten las salientes óseas... Son subluxaciones... De más de segundo grado. Segundo, tercer grado, cuarto grado. Cuando ya se sienten... Y reducen la subluxación... Con una maniobra focalizada... Aplican... Aprietan... La acomodan... Y listo. Ya terminó su terapia. Y el paciente ya se puede ir a casa. Ahora... Están perdiendo de vista lo importante. Obvio, una subluxación... De grado avanzada... Pues es importante reducirla. Pero esa no se produce sola. Además... Hay otras vértebras... Que participaron de la lesión... Para que esa vértebra... Se pudiera luxar a ese grado... Se tuvo que haber llevado... A otras. Presionas... Presionas... Y la reduces... Localmente. Pero cuando se subluxa... Se subluxa... Gracias a un movimiento... Imprevisto... Brusco... Un movimiento violento... La subluxa... Pero no va a salir como si fuera un cajón... Que lo jalas... Y sale... Porque es un cajón... Que tiene una corredera... Las vértebras... Tienen caras... ¿Sí? Esas caras facetarias... Son las que las mantienen unidas... Y a través de ligamentos... Tendones... Y musculatura... Entonces... Cuando un movimiento violento... Produce que una vértebra... Se subluxe... El movimiento fue tan fuerte... Que también violentó a las vértebras vecinas... Inclusive puede violentar vértebras distantes... ¿Sí? Vía... La contracción muscular... De modo que... Nunca vamos a encontrar una subluxación aislada... Y por ejemplo... Una de las críticas... De mis detractores... Todos tenemos detractores... Gente que están... En contra... Y hay gente que está a favor... Pero los detractores... Por ejemplo... Dicen... Que yo manipulo toda la columna... Completa... Y que eso a mí me hace menos profesional... Que otros quiroprácticos... Sobre todo los quiroprácticos gringos... ¿No? Que te presentan por un show... Pero que manipulan localmente las vértebras... ¿Sí? Localizan la vértebra en subluxación avanzada... Grados... A donde ya es posible sentir... La saliente ósea... Entonces ellos aplican presión ahí... Y acomodan... Y listo... Termina su terapia... Pero están perdiendo de vista lo más importante... Que esas contracturas... Sobre todo cuando ya están avanzadas... Y ya se pueden palpar las salientes ósea... Nunca se van a producir... Solas... Sino que siempre... Van a ver lesionadas en menor grado... Varias otras vértebras... Que es necesario ajustar también... Y que si no se ajustan... Esas vértebras subluxadas... Van a estar dejando de recibir sus nutrientes apropiados... Lo que las va a llevar... Más adelante... A generar artrosis... Y... Cuando ya es una artrosis avanzada... Es cuando ya podemos ver en las radiografías... Los famosos picos del oro... Que ya es una artrosis... De más de tercer grado... Ya hay degeneración ósea... Ya hay deterioro... Importante... Y es cuando ya... La mayoría de personas... Quedan condenadas... A vivir con sus dolores... Porque inclusive ya ni las terapias... Ya se los pueden ayudar... Y sobre todo aquí en México... Y sobre todo aquí en México... Lo que... 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 una cérvica, que es cuando acomodamos los metas arcianos. Listo. Entonces, acá pues tenemos la oportunidad de darle seguimiento al caso de Teto y que más adelante podamos hacer un siguiente vídeo donde tengamos una evidencia más reforzada, un resultado más visible, pues, ¿sí? De a ver qué es lo que nos va a comentar el gran Teto Sierra. El famoso Teto Sierra, ¿qué es esto? Pues está bien, ¿no? Qué padre. Y me da mucho gusto, pues, que hayas venido, que hayas puesto tu confianza en mí, pues, que nos hayas dado permiso de hacer este vídeo también. Y, pues, vamos a mandarle un saludo a todo ese gran público de YouTube, ¿no? De YouTube. Que me conocen mucho, espero que te conozcan también a ti. Sí. Y aprovechando aquí, Silvia, creo que vas a ver el vídeo, no te vas a arrepentir. Ven, igual no sé, ven, de verdad no se van a arrepentir. Él es un gran maestro de la quiropaxia, profesionista y realmente sabe, sabe, él sabe dónde, dónde, dónde está el problema, y sabe ajustado, de verdad que sí. Yo se lo recomiendo a todos, a todos, a gente de toda la República y de Estados Unidos, de verdad que sí vengan. A toda esa banda que nos está escuchando, ¿no? Sí. Sí, porque nosotros, pues, no nos podemos ajustar nosotros mismos. Tenemos que acudir con la gente que sabe también, ¿entiendes? Poner nuestro cuerpo en persona, que sabe. Eso siempre se lo he dicho. No con cualquiera vayan, siempre vayan con gente que están preparada, que saben, que saben dónde, dónde manipular. Yo sé, siempre se lo he dicho a toda mi gente de este mesique y de donde yo he andado, de que, y han depositado en mí esa confianza. Él es un gran, es un gran profesionista. Mi respeto, Roberto. Me dio, me dio, me da gusto estar aquí con él. Yo dije, voy a estar algún día con él y lo logré. Así que Silvia, no, no, te, te invito que vengas. Y no sé. Bueno, pues a ver qué nos dicen Silvia y José. Silvia y José. Que animan finalmente. Y ahí lo vamos a ver, porque sin duda, si vienen, pues vamos a tratar de que hagamos un video también. ¿Sí? Dale pues. Entonces cerramos este video sin más y nos vemos amigos en un próximo video. Adiós. Adiós.